¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Bueno, igual tus comentarios, igual como ves la expectativa de todos los asistentes a Extinción Pues como decía aquel manochista, la Mara quiere musicón, si se nota, porque viene Mara de todos lados Yo como te decía, tengo muchas ganas de traerles ya algo nuevo a los fans, pero en esos estamos Ojalá que pronto podamos sacar un disco, pero es difícil, así que tengamos paciencia porque estamos todos desparramados Y el deber llama, lamentablemente, pero igual queremos hacer algo nuevo para que la Mara también sienta ese rollo Yo sí creo que desde hace 10 años para acá, sí hay, siento más hambre, vamos, son dos diferentes generaciones las que vivo ahí adentro Mara joven y Mara más grande, vamos Los que nos veían antes, Simón hace 10 años aquí y los nuevos, vamos, que han oído Extinción y saben quién es porque lo buscan en internet y saben, vamos Pero si yo miro el movimiento con mucha hambre, vamos, bastante gente quiere que haya más eventos Ayer tocó Tuco Cárdenas, tocaron no sé quién es en Toto, aquí todo cerca, ahora nos toca a nosotros Los otros grupos han venido ya tres veces en los últimos una vez al mes, así que, vamos, y eso es bueno Vamos, entonces yo sí estoy impresionado por Xela, así que queremos venir de vuelta, ya con lo nuevo Buenísimo onda, y comentenme algún mensaje que quieran enviar y planes a futuro sobre Extinción Planes de Extinción, fíjate que, pues eso verdad, tratar de ver cómo podemos entrarle a una grabación ya de disco Pues hay ideas y todo, pero nos tenemos que sentar a plasmarlas un poquito más Entonces, mensaje, muchachas, que buen rollo por acá y sigan en el musicón, siempre con paz, verdad Y que todo esté en armonía, eso es excelente, verdad, para que se la disfruten bien Cabal No, huevos, ese es el rollo, como te dije antes, queremos traer algo nuevo ya y sacar un disco Tenemos muchas ideas y todo, pero está difícil solo la parte logística y técnica del rollo Pero yo siento que la Mara sí tiene ganas, tiene hambre de música y nosotros tenemos las ganas de hacerlo Y también por eso seguimos viniendo, con que la Mara quiera que vengamos y con que se carguen de organizarlo, ahí vamos a estar, man Porque nosotros tampoco estamos así, ni con un manager, así que si hay managers por ahí, contacten ¿Para decir algo? Yo tengo ganas de estar, de ya terminar el disco nuevo, de empezarlo y de terminarlo, vamos Hay buenas ideas y como nos demuestra la Mara, vamos, todavía la Mara tiene mucha hambre del movimiento, del rock Entonces, yo creo que ya a fines de este año ya está el disco, esperemos ¿Cómo es estar? Ay, si se dice eso, peor Como que nadie está viendo y que sí Bueno, eso si no todos mis amigos Pues yo mando, antes ya de despedirnos, solo una duda, creo que esta es una duda que ha surgido entre muchos de los fans Coméntenme, estamos platicando ahorita, el concierto en Metallica creo que marcó la reunión Entonces, eso es correcto y cuénteme como fue esta experiencia con esta banda Sí, Cabal, esa fue, estuvimos para ir a este, nuestro cuate guitarrista No, yo no te, no, de veras, va a buscarlo porque aquel se fue hace no se cuanto, vamos Hace 10 años Va, entonces ya lo de Metallica fue 2010, entonces, antes de eso nos habíamos reunido con otro guitarrista, no encontrábamos aquel Y entonces ya para lo de Metallica, sí, ya es algo más pesado, o sea, más significativo Entonces dijimos, no, tiene que estar el grupo lo más original posible, porque no está Gerardo tampoco, sino que está Vini, ¿verdad? Pero Vini saca la talla sin clavos Entonces sí, ahí fue donde ya estuvimos pariendo como pegados conseguir a este Entonces, de pura casualidad me encontré a su hermana, caminando en, sabes, en pasos y pedales Ahí entonces me encontré a su hermana y me dio el contacto y ahí empezamos a hablar Entonces sí, estás en lo correcto Ok, ¿y cómo fue la experiencia con el, con, para ver abierto a Metallica? Mano, obviamente no hay palabras para describirlo, ya huevo, para todos nosotros, porque somos fans O sea para mí, 20 años fácil de estar escuchando Metallica y queriendo abrirles, o sea, que, digo, más de 20, pero, 29 dijo aquel Cuando, sí, cuando los conocimos y, pues tomamos una foto con ellos y toda la, una, una, una Esto es increíble, que no sabes ni qué preguntarles, la verdad, lo peor del caso Ya cuando estás ahí no sabes qué hacer, pero ya huevísimo y fue una experiencia que obviamente ha abierto lo que está pasando desde entonces que nos está viniendo a tocar, nos estábamos en la bodeguiza un par de veces venimos a Korn, nos estábamos buscando oportunidades, nos salió y eso es para nosotros buenísimo y nos alegra mucho, nos encanta estar juntos y tocar y ensayar y bueno, ensayar y sigue a huevo sigue a huevo, va ¿a qué la agarró así? a mí lo que más me gustó de ese concierto no fue tanto tocar, tocar yo ni lo sentí, creo yo fue cuando fuimos atrás a tomar una foto del camerino en lo que esperábamos estaban ensayando ellos, va, vos, ahí en frente bueno, puerta abierta, ahí eso fue para mí, no podía creerlo, va, vos, estar viendo a Metálico y ensayando que ahí te lo amando los antiguos, la verdad, no era demasiado abrumador, tanta gente, va, vos no sé, ni lo sentí, vos, es, mira, yo creo que los cuatro tocamos igual si estamos en frente, ensayando o para un toque así de fuerte, vamos, somos los mismos, ese día sí estaba yo cagado, vamos, sí estaba muy nervioso son increíbles, la verdad, demasiado buenos buenísima onda, gracias por venir, buenísima onda, ¿qué más falta? buenísima onda, gracias Extinción, en serio, es para nosotros un gustazo tenerlos acá en Xela y realmente es un honor y esperamos pues, esperamos tenerlos más seguido y por lo menos ya tenemos tenemos la noción de que tienen los buenos deseos pero también están siempre anuentes a algún toque, vamos, chan entonces, buenísima onda ¡Gracias! 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 ¡Eh! 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 La Biblia La Biblia